Solo el amor nos permite entender a un Robert vivo y celebrar la vida, y seguir celebrando la vida. Vivo en la memoria del pueblo y en el trabajo comunitario de cada día, a una María que sigue presente, soñadora con él en la lucha, constructora de sueños, a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, no pueden matar la trascendencia. Somos trascendentes. El hombre es una saeta disparada hacia el infinito. San Agustín lo decía, ¿no? El hombre es una pasión de amor y de infinito. Por eso no podemos quedarnos en la muerte. Por eso estamos aquí apostando por la vida. Y siempre la vida de Robert y de gente como él, de Eliezer, de Lina y de tanta otra gente, de todos esos que salieron, aquel 27, a ponerle el pecho a la vida en la calle y que aquí tenemos muchos de ellos miserablemente masacrados, pero que siguen vivos en la memoria del pueblo. Por eso estamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!